Campos y estancias. Santiago del Estero, entre Añatulla y Bandera, 1.069 hectáreas agrícolas sobre asfalto, 1.310 dólares la hectárea. Lucas González, entre Ríos, 39 hectáreas mixtas, camino de 11 kilómetros de Ripio, 3.500 dólares la hectárea. Ingeniero Jacobachi, Río Negro, 2.611 hectáreas para ganadería y minería, 115 dólares la hectárea. Jacinto Arauz, La Pampa, 1.234 hectáreas, campo ganadero armado, 800 dólares la hectárea.